¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Esta es una de las estructuras más grandes e impresionantes del fútbol. El Allianz Arena. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. España frente a Croacia. Brozovic. Salen de contragolpe. No consigue eludir al marcador y pierde la pelota. Cramaric. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Pedri. Comenta Diego Latorre. A propósito, Diego. ¿Quién va a ser el jugador distinto hoy? Brozovic. Un fútbolista tremendamente versátil. Es falta, amigos. Tiro libre. Se miden, se estudian, pero no se lastiman. Martiol. Brozovic. La juega bien hacia adelante. Van elaborando el juego con ese intercambio. Ahí está el remate. ¿A dónde le pegó este muchacho? Ya sabemos que le pega durísimo. Pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la pelota ante los tres palos. Alex Grimaldo. Avanza por la izquierda. ¿Y ahora quién lo para? Linda pelota. ¡Qué bien lo vio! El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Croacia recupera la pelota y busca adelantarse. Juranovic. Y el árbitro la cobra. Es tiro libre. España no tuvo ni un remate al arco. ¿Por qué lo patean? Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Distribuye por el costado derecho. ¡Qué bien lo que inventó! Excelente control de la pelota. Estos tipos de jugadores no se achican. Esta vez perdió. Pero lo va a volver a intentar. ¡Medri! Sosa. Martiol. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Intenta un pase al vacío. ¡Saca el remate! ¡Qué mal parados habían quedado. Se salvaron de milagro. Modric. Modric. Kramaric. Se perfila para recibirla. Vuelven a tener la pelota en su poder Vio el desmarque, atención Modric Aquí está Persic Es buena la presión en la mitad de la cancha No los dejaron acercarse al área Y terminaron forzando el error Abre el juego por la izquierda Lo cortan justo Si superaba el marcador quedaba solo en el área Busca al delantero A ver si lo encuentra Busca habilitar, a ver si lo aprovechan Morata Decide abrirla por la derecha Sosa Bardiol La ceba Modric La abre al sector izquierdo Buen pase Metzkovic Esta jugada fue brillante Gran disparo Efectivamente El pase fue todo Enorme control de la pelota Carvajal Carvajal Pedri Rodri Vamos llegando al entretiempo Y todavía no hay situación complicada Para los arqueros Modric Brozovic Brozovic Mucha precisión Ahora con esos pases No, la pelota no llega a destino Carvajal Pedri Este es Morata Pasa el hueco Uy, 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 uy Menos mal que estaba ahí Eso pareció infracción Y el árbitro la cobra Esta sí que es buena Esta sí que es peligrosa Hay preocupación en la defensa Es obvio ¿Quién se va a hacer cargo del remate? Un especialista Allí va Le pegó Gol, 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 gol Sí, gol 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 Golazo, golazo, golazo Señoras, señores Comienza a vivir el fútbol En esta verdadera fiesta del fútbol Un verdadero golazo La diferencia entre un equipo y otro Es simplemente él No hay otra explicación Al menos por lo que habíamos visto hasta ahora Puro talento Pura lucidez Para marcar un gol bellísimo Y sacar ventaja sobre el final de la primera mitad Tiene clase Tiene precisión Un guante en ese pie Un gran remate Y un tremendo gol Cuando el arquero vio venir la pelota Ya la tenía encima Y no pudo reaccionar a tiempo Es todo mérito del pateador Se pone de nuevo en juego el balón Están 1 a 0 Son los dueños del partido Tienen que mantener la concentración Para sostener la ventaja Abre la defensa con un pase entre líneas Los jugadores al vestuario Porque el árbitro marca El final de los primeros 45 minutos Se ha terminado la primera parte Vivimos, sentimos, disfrutamos Unos 45 minutos A puro fútbol Más que interesantes Esto está 1 a 0 Y con un final abierto Amigos del fútbol El equipo marcó El ritmo del partido Pases precisos Buenas diagonales Desbordes 1 a 0 Justificado El marcador está 1 a 0 ¿Quién sabe qué pasará en la segunda parte? Acomodense en el sillón Y no se muevan de allí Porque el segundo tiempo Ya está en marcha La diferencia por ahora Es de solo un gol Y ahora se viene el contragolpe Es lo que pasa cuando no atacás De forma ordenada Abre muy bien la defensa Con este pase La mandan hacia adentro Estaba bien ubicado No la pudo meter Le dieron demasiada libertad Para tirar un centro Medido y preciso La defensa debería cortar Ese rango de acción Lindo espacio Encontró por ese lateral Estuvo firme Sólida la defensa Pero ojo Que este es bravo Le gusta encarar Pedri Es un pase Que rompe la defensa Atención Linda pelota Bien al área Puede ser Si mal no recuerdo Esta es la primera vez Que intentan atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando Muy abiertos Buscando lastimar Solamente por los laterales Gran pase a través de la defensa Estaba atento para interrumpir Esa acción Pase largo Buscándolo de arriba España Se mantiene en ventaja Con aquel gol Sobre el final Del primer tiempo 1 a 0 El marcador Gana el balón Tramando abajo Rodri Le tiró con todo encima Para ganarle la pelota Bien marcado Bien defendido Pedri Carvajal La aguantará Otro impacto Se jugó la vida Para salvar al equipo Muy bien defendido Puro reflejo El juez cobra la falta anterior Esto es para usted La amarilla La molestación Y esto sigue Se viene la modificación Antes de reanudar el juego Es un jugador Que puede introducir Elementos diferentes Al ataque Rodri Qué buen intento Pero algo desviado Rodri No pudo dar La dirección al remate Pero Ojo Fue un llamado De atención Para la defensa rival Es falta Pau Torres Carvajal Envío profundo A la carrera Pase cruzado De Carvajal Sosa Morata Se va con todo Hacia adelante Al ver que el equipo rival No te lastima A veces te tentasen Arriesgar de más Pero en este tramo Del partido Hay que cuidar la pelota La juega larga Le baja Lo que se perdieron Increíble Sí señor El resto del equipo Tiene que darle las gracias Por seguir llevando La delantera No te lastima No te lastima ¡Gracias! Sale el balón y se viene el cambio nomás. Modric, la juega corta. Lo toca clarito, es tiro libre. ¡Epa! ¡Vamos, tranquilidad! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Es el árbitro el que tiene que poner un poco de orden y calmarlos a todos. Mike Moyanzabal despeja lejos de su arco. ¡No. 8, Mike Moyanzabal! Reciben zona peligrosa. Se lanzan con todo en la contra. Asensio. ¡Ferran Torres! Está atento y rechaza la pelota. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Libaja. Ojo que la defensa está mal parada. España sigue ganando por el único gol del partido. Miquel Merino. ¡Ferran Torres! ¡Qué siestitas se durmieron los defensores! Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. Abre el juego por la izquierda. ¡La juega profunda! Estupendo desmarque. Libaja. Recibe con peligro. ¡Ferran Torres! ¡Ferran Torres! ¡Ferran Torres! Me parece que no hay tiempo para más. Lo termina en cualquier momento. Gana la pelota con oficio. Y arranca la contra. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Miquel Merino. Pasó muy bien. Allí va. Le da de la Aixen esta vez. ¡Gol! 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 ¡Golazo! Será el gol de la tranquilidad. Le saca dos goles de distancia. El arquero reaccionó bien en el primer disparo, pero terminó dejando la servida. Un error grosero del arquero, ¿eh? Le dejó la pelota servida con ese rebote. ¡Gol! Se viene el cambio nomás. Sí. Hay una modificación en el equipo. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas de... Cuando el árbitro sopla fuerte, es el vato. Decide marcar el círculo central. Se ha terminado el partido. Los hinchas están agradecidos. El equipo se brindó. Jugó un fútbol de alto vuelo. Los hinchas se van gritando como yo. ¡Pero que viva el fútbol! Alex Grimaldo fue el mejor del partido. Y no creo que alguien lo diga.